¿Qué es el proyecto de la evaluación? Bueno, el proyecto surge a partir de la necesidad de poder implementar un sistema más fácil y más sencillo de evaluación, porque nosotros en nuestros cursos hacemos una evaluación previa y al final que permite determinar si han habido cambios en los comportamientos de los estudiantes en torno a la vida saludable. Normalmente nosotros lo que hacíamos era pasar instrumentos cuestionarios en papel, lo que significaba una enorme cantidad de trabajo tanto para el estudiante, un costo también económico y para el profesor también, y un costo económico por las fotocopias que había que obtener, pensando en que nosotros partimos principalmente en el 2006 con un paralelo y con el tiempo ya hemos llegado a siete paralelos, por lo tanto el trabajo se multiplica. Consiste el proyecto principalmente en digitalizar los instrumentos de evaluación de los comportamientos de estilo saludable que se hacen al principio y al final del curso, en donde nos entregue bastante información, entre ellas por ejemplo planillas Excel con los resultados que nos permitan hacer un poco de investigación y verificar cuándo nosotros podemos hacer cambios de acuerdo al mayor o menor impacto que tienen los cursos, con resúmenes, le permite también al estudiante tener una visión del instrumento más amigable, porque tiene colores, es más fácil de poder completar, es rápido, y además está en el lenguaje de los jóvenes que es un lenguaje digital que todos prácticamente lo usan a diario. En cambio este sistema una vez terminado inmediatamente la evaluación entrega una retroalimentación, es decir, clasifica inmediatamente por categorías, cómo está su estilo de vida, en qué puede mejorar, y al final del post-test da un insumo de retroalimentación que es independiente del docente ahora, sino que se individualiza más en el estudiante, o sea, cada uno tiene su propia retroalimentación, es más individual, y permite comparar entre el pre y el post, es decir, el mismo estudiante puede darse cuenta a través de los resultados numéricos que entregan los tests o a través de gráficos que también construye el mismo programa, verificar si ha aumentado su estilo de vida, si ha empeorado, si han habido cambios positivos, normalmente hay cambios positivos, pero es un sistema que permite no solamente la evaluación del proceso de parte de los profesores, sino que también permite la auto-evaluación de los mismos estudiantes del proceso que vivieron. Yo creo que, claro, efectivamente nosotros lo pensamos así, de que puede ser, digamos, utilizado y emancipado en otras asignaturas, producto de la facilidad que tiene esto, es decir, se ahorra un trabajo importante del profesor, la mayoría de los docentes tienen varias asignaturas, es decir, nadie se dedica solamente a hacer asignaturas de estudios fundamentales, sino que hay otras asignaturas y otros compromisos académicos que cumplir, por lo tanto es un ahorro de tiempo muy significativo para el profesor, y permite no solamente eso, sino que estamos hablando de los objetivos que pueden ir siendo verificados en el cumplimiento, en este caso estamos haciendo un pre y un post, pero específicamente podría ser en otro tipo de evaluación, es decir, una evaluación de proceso, puede ser utilizado también solamente como un diagnóstico y entregar una panorámica global e independiente a cada estudiante que se inicie en un curso, por ejemplo, por lo tanto es absolutamente transversal, es decir, un sistema que no requiere de mucha complejidad, afortunadamente la universidad cuenta con los profesionales capacitados para poder realizar esta implementación dentro de la universidad, está dentro del navegador académico y del aula virtual, por lo tanto todo se concentra dentro de un espacio interno en la universidad, y eso absolutamente puede servir de ejemplo, nosotros podemos colaborar con quienes se interesen por la propuesta, sin duda. El ramo, encuentro que se desarrolló mucho mejor cibernéticamente con esta plataforma, ya que en cierta vez, como el ramo eran, son muchas personas a veces uno encontraba como el espacio para hablar de estas cosas, así como cómo me siento yo respecto al deporte, cómo me siento yo con mi cuerpo, con mi cara, con las otras personas, y ese fue el espacio en que como que yo pude anónimamente, como abrir el corazón y decir así como ya, sí, me encuentro bonita, me gusta como mi relación con el deporte, con la comida que tengo, la vida saludable que tengo, entonces fue eso, lo encontré muy bien, muy bien por el profe, también el profe se portó un siete con nosotros, muy preocupado, y bueno, la plataforma de corte fue una muy buena forma de llegar también a los alumnos. ¡Gracias!